Las hermanas Clarisas de la Legión de Santa Clara en Atlixco invitaron a la ciudadanía a visitar sus instalaciones y conocer la historia sobre el Santo Niño de la Peña, pues aseguran que es demasiado milagroso y adorado por visitantes nacionales y extranjeros. Así lo relató Sor Elena Gómez, vocera de las hermanas Clarisas en Atlixco. El Santo Niño de la Peña fue traído a Atlixco en el año 1618 desde la provincia de Michoacán por un terrateniente que lo escuchó llorar en un camino de mucha vegetación y demasiado solitario. El Santo Niño de la Peña, de hecho tenemos aquí un triduo con sus oraciones y ahí viene también la historia, pero también en el archivo de la nación está la historia del Santo Niño que dice que en el año de 1618 el provincial que era de ahí de la provincia de Michoacán, Pedro, se llamaba Pedro López, dice que iba con unos compañeros en un camino, pues de esos agrestes, caminos, pues que no hay mucha, que había mucha vegetación, que no había casas, casi pues no se veía así un poblado cerca y dice que de momento escucharon que lloraba un niño y entonces ellos dijeron no es posible que aquí en estos lugares pues haya un niño ahí que lo hayan abandonado y siguieron caminando y seguían escuchando que lloraba el niño y de momento ve que hay unos caminos que están abajo y arriba se ve como una cosita así como una, pues de esos caminos que están abajo y que arriba va una como lomita y dice que vieron así como que brillaba algo como una plata, entonces salcaba destellos y se acercaron y ahí vieron que estaba el Santo Niño, claro, no con la cuna como ahorita está, porque este, y se acercaron y lo vieron y dijeron, ay este niño es milagroso porque cómo es posible que en estos lugares esté y quién lo dejaría y lo recogieron y lo andaban trayendo pero en eso dijo, no es posible que nosotros andemos predicando o enseñando el Evangelio y que andemos con el niño no lo podemos cuidar y se acordó que aquí en Atlixco había venido a fundar una prima de él que se llamaba Sor Marina de la Santísima Trinidad, entonces dijo, se la vamos a llevar a, se los vamos a llevar a ellas para que ellas la cuiden, este, y a ver porque nosotros no podemos y lo trajeron y llegó para la costada de 1618 de ese diciembre. Es así como el niño desde décadas atrás es adorado por la ciudadanía atlixquense y muy solicitado para pedir algún milagro o situación difícil, ya sea para pedir alguna ayuda en mujeres que no pueden tener e inclusive para protegerlos del COVID-19. Y han sido tantos sus milagros de, muy milagroso, él lo conocen hasta en Estados Unidos por las personas que vienen de los pueblos a visitarlo y les ha hecho tantos milagros de devolver la vista y casi por lo regular ese es su, lo que él, cuando le piden que devuelva la vista y también cuando las señoras no pueden tener sus bebés también se los ha concedido, hay varios niños de señoras que no han podido tener familia y él se los ha concedido y en 1817 le hicieron esa cuna de todos los milagros que él ha hecho, ve que como es, luego les ponen milagros en su ropita y todo y fundieron los milagros y un orfebre José Cardoso tiene la fecha atrás de que él hizo la cuna y de todos esos milagros en 1817 desde ese año tiene esa cuna y tanto el nicho como la mesita se los hicieron unos jóvenes que vinieron a pedirle la salud por su madre que tenía cáncer y el santo niño les hizo el favor y por eso le mandaron hacer la mesita y el nicho que son de cedro y hay infinidad de milagros que él ha hecho y por eso es que a nosotras mismas nos ha hecho tantos milagros, tantos favores precisamente él es el que sale desde temprano a las 6 de la mañana a trabajar y entra a las 6 de la tarde porque él no se queda aquí, está con nosotras allá adentro y ese es el que se acuesta en el nacimiento, todos los años es el que acostamos en el nacimiento. Finalmente, Sor Elena convocó a la ciudadanía tlixquense a acercarse a Dios y no fijarse en cosas banales sobre todo en estos tiempos tan complicados como la pandemia del COVID-19. Con información de Luis Castillo para STV Atlixco Puebla.